Bien, 7 y 48 minutos de esa mañana y arrancamos nuestra ronda de entrevistas con nosotros Saúl Méndez, el secretario general del Zuntrax, porque lo dicho, esta dispensa que solicita el gobierno por 300 millones de dólares respondería, entre otras cosas, a que la economía dejó de percibir la misma entrada por esa huelga del Zuntrax durante un mes. ¿Qué hay de cierto en esto, Saúl Méndez? Bienvenido a Nexnoticias. Buenos días. La verdad es que si pudieran mostrarlo de manera científica y poder decir que esto lo generó la huelga que convocó el Zuntra, obviamente podríamos debatirlo. Sin embargo, yo creo que este gobierno y los demás piensan que este pueblo es estúpido, que cualquier excusa sirve para tratar de esconder lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en este país? En este país, primero, hay un problema de liquidez. Nosotros hemos hablado con muchos dueños de empresas que contratan con el Estado. En su inmensa mayoría no les pagan, hace buen tiempo, cuentas. Hay una situación que también es real, producto de una economía en la que, para 4 millones de habitantes, tener un crecimiento mayor al año pasado, o que el crecimiento del país sea entre 4 y 6%, digamos que va regulando lo que debiera ser una economía sana, como la han catalogado los organismos internacionales que han estado midiendo la economía panameña. ¿El Fondo Monetario? El Fondo Monetario, por ejemplo, la Cepal, etc. Además de eso, hay que reconocer que en este país 300 millones se lo robaron hasta en un proyecto. Así que aquí la corrupción es parte del problema que tiene la situación, no solo de la economía, sino del vivir diario del panameño en una situación bien compleja. Así que yo tengo que refutar eso que ha dicho, primero, escuchar a Dulcidio de la Guardia decirlo en su momento cuando era ministro y supongo que será la muletilla del gobierno para tratar de pedir sus 300 millones en concepto de dispensa. Por otro lado, habría que, a mi entender, plantearse claramente qué es lo que está ocurriendo en la economía del país. ¿Por qué me llama la atención que se solicita en un año preelectoral una dispensa por 300 millones y no se habla paralelo de la contención del gasto, del aumento de la planilla estatal? ¿Qué opinión le merece a usted? La forma de administración. Es una forma de administración que vemos en el presente gobierno y en los pasados. Aquí se utilizan los recursos en cosas como la planilla 080, las planillas que tienen los ministros, la planilla que tienen los diputados, etc. ¿Cuántos millones representa eso? Adicionalmente a eso, las partidas circuitales, que hoy no son circuitales, que las convierten en otros nombres, o lo que ocurrió en el PAN, que después le cambiaron el nombre al PAN y hoy tiene otro nombre, y así sucesivamente. Pero no solo nos podemos quedar en el año preelectoral, estamos a la mitad del año fiscal de este año, y obviamente cuando se están pidiendo 300 millones es porque no hay recursos, y ese es parte de un drama que se está viviendo en estos momentos. ¿Cuál es el endeudamiento del gobierno en esta administración? ¿Cuál fue el nivel de endeudamiento en la administración pasada? Y así sucesivamente. Nosotros estamos más endeudados hoy que hace 15 años atrás, porque la forma de administrarse se habla de 24 mil millones de dólares de presupuesto anual aproximadamente, y cómo impacta eso en la vida de los panameños. Y tú ves la educación pública, todos los días una escuela distinta, en que la gente tiene que salir a protestar, y ves gente que no tiene agua, las carreteras hechas leñas, el sistema de salud que no sirve. Entonces, lo que repercute al pueblo en función de las necesidades básicas no se satisface. Así que esos 300 millones de dólares, debo decir claramente nada tiene que ver con Suntra. Es simplemente una excusa barata para plantear un elemento. Ahora, yo no estoy desconociendo el poder organizado de los trabajadores de la construcción que realizar una huelga de 27 días tuvo un impacto, claro que sí. Que dice el fondo monetario, de hecho la baja que atribuyó tiene que ver también con el decrecimiento de otros sectores, entre estos el de la construcción. Sin embargo, eso no es obice para decir que por ello es que se está pidiendo esta dispensa. Y obviamente, si nos metemos a estudiar el tema, debe ser un problema claro de mala administración que concita a esta situación. A eso tienes que llamarte la atención el problema que existe en estos momentos de los choques de los intereses en este país, de los dueños del país. Hablamos del aumento a la luz, que nos atañe este día. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Es que es precisamente la misma idea. Ese choque que hay de los intereses de los dueños de este país, es decir, los grupos económicos que controlan son dueños de partidos políticos, son los que nombran magistrados en la corte, son los que financian campaña, ellos hacen todo esto a cambio de negociados, de contratos, que el Estado debe resarcirle para efectos de hacer jugosas y sustanciales ganancias. Este fin de semana hubo una medición de la peor distribución de la riqueza y Panamá aparece en el top ten del mundo, en el sexto puesto, si mal no recuerdo, de mala distribución de la riqueza. Entonces, que te incrementen el costo de la luz, que te incrementen la comida como lo hacen de forma indiscriminada, que te incrementen todo lo que el pueblo consume, los medicamentos y demás, es gracias a esas leyes que llaman de mercado libre oferta y demanda y que después el pueblo sufre. A eso tú súmale los bajos salarios que cobra la población panameña, obviamente tienen estrangulado al pueblo panameño. Y esa política económica la implementó Endara, El Toro, Mireya, Martín, Martinelli y Varela. Entonces estamos en una situación de crisis social, porque el pueblo no puede ver satisfechas sus necesidades y estos bandos politiqueros controlados por los grupos económicos son los que generan en síntesis todo este problema. ¿Cuáles son esos grupos económicos? ¿A quién se están pidiendo? Lo que todos conocemos. Conocemos los grupos que están hoy, que se indilgan a los motas, que también han financiado con anterioridad, al grupo Martinelli, que también está vinculado a estos temas, a los grupos de poder económico del Club Unión, que son los que definen la vida nacional. En el Club Unión es donde se definen las grandes cosas de este país. Así que, obviamente, las 115... La respuesta que dan es que, por ejemplo, en el caso de la luz, no se terminó la línea 3 de transmisión y entonces el panameño está asumiendo ese costo. ¿Quiénes son los responsables? La terminaron tarde, ¿sí? Eso se viene construyendo desde el periodo pasado, quiero decirlo, del gobierno pasado. Pero por ese atraso están pagando. ¿Quiénes son los responsables? Sin embargo, el problema de esto, como lo reitero, estos grupos económicos que al final son los que dominan la vida nacional, se benefician de una u otra manera. Ahora le toca al gobierno, el gobierno es el que está al frente a la actual administración, que es la que tiene directivos en ETSA, o en ETSA, que son las empresas del Estado, y que tienen que anunciar lo que está ocurriendo. Pero este no es un problema de ahora, este es un problema permanente. Yo estaba viendo ayer parte de un artículo que analizaba el contrato que se dio para la construcción de la línea 3 y tuvo esto a clase de abusos, de la misma manera que el contrato cuando se hicieron los corredores norte y sur, que el contrato de concesión que tiene Minera Panamá, o los contratos que el Estado realiza con estos grupos económicos, que estoy denunciando, 115 ultramillonarios acumulan casi 20 mil millones de dólares en este país, por eso es que estamos en la lista de los 10 países más desiguales. Esos grupos económicos son los que tienen la situación como está. ¿Tienen ustedes una huelga prevista para este miércoles? Bueno, una huelga no. Entiendo que Frenanzo convocó, fue una manifestación, una manifestación aquí en la CED, se va a realizar en contra de esta alza, porque en este mundo especulativo, solo basta anunciar cualquier cosa para que te estén chantajeando a la población. Si se incrementa el costo de la electricidad, entonces le vamos a subir el costo de la vida al pueblo. Si alguien pide aumento de salario, le subimos el costo de la vida al pueblo, y así sucesivamente, porque no hay controles, porque todos estamos sometidos a eso que llaman libro oferta y demanda, con demanda o sin ella, porque podemos medir claramente cuánto se ha incrementado el costo de la vida, cuánto se ha incrementado el costo de los medicamentos, cuánto se ha incrementado el costo de la luz, haya demanda social o no la haya. Entonces, obviamente, este es un problema que el pueblo sufre. El punto es que ahora tienen esa justificación, ¿no? Y que el Metro Libre lo calcula un 25%, sube la luz, te empiezan a aumentar el precio de la comida, los combustibles y demás. Eso no está en discusión, que te lo aumente. Lo que quiero decir es que no hay justificación para eso. Recuerda, cuando incrementó el barril del petróleo, era la justificación para incrementar todo. ¿Bajó el barril de petróleo el precio y cuándo bajaron lo que el pueblo consume? Entonces, a eso me refiero, al abuso que se llama libro oferta y demanda. Saúl Méndez, secretario general del SunTracks, gracias por estar con nosotros reaccionando entonces a lo que ocurre en el panorama nacional. ¡Gracias!